Encontramos en pleno siglo XXI, siguen existiendo muchos mitos y creencias alrededor de la menstruación. Mismas que de tanto escucharlas las hemos catalogado como verdaderas. Sin embargo, ya es momento de ponerle fin a todos esos mitos que desde pequeñas nos han hecho creer. A continuación, te hablaré de los 10 mitos más comunes que giran alrededor del periodo. Número 1. No puedes quedar embarazada durante la menstruación. Claro que puedes quedar embarazada si tienes relaciones sexuales durante tu regla. Y aunque las posibilidades se reducen, siempre están presentes. Así que no te confíes y utiliza protección. Número 2. A todas las mujeres les baja igual. Todas las mujeres somos diferentes, por lo tanto la cantidad de flujo también es distinta. En algunas chicas puede ser escasa y en otras abundante. Número 3. No se pueden tener relaciones sexuales durante el periodo. Ojo, una cosa es sentirse incómoda y otra muy distinta, no poder. Muchas mujeres prefieren no hacerlo durante sus días, pero hay otras que sí lo disfrutan. Es cuestión de gustos. No hay algún indicador que diga que no se puede. Número 4. No debes hacer ejercicio. Por lo regular, el consejo de cuando una mujer está en sus días es descansar. Pero hay algunas mujeres que prefieren hacer actividad física porque disminuyen los dolores. Número 5. El limón corta la menstruación. No hay ningún estudio que diga que al ingerir limón o cualquier otro alimento se corte o atrase la menstruación. Así que deja de beber jugo de limón para que se te corte y resuelve tu incomodidad de otra manera. Tal vez sean con los tampones o la copa menstrual. Número 6. Con la menstruación pierdes sangre. El proceso de menstruación se da cuando un óvulo no es fecundado por un espermatozoide. Y lo que sale es el óvulo junto con los tejidos que se prepararon durante el ciclo menstrual. Si hablamos de cantidades, se sangra entre 30 y 60 mililitros por periodo. Aunque hay mujeres que sangran en cantidades más abundantes. Número 7. Tomar anticonceptivos corta la menstruación. Tomar erróneamente los métodos que contienen hormonas como las pastillas pueden hacer que se altere todo tu ciclo menstrual. Número 8. Debes evitar los líquidos fríos. Los líquidos fríos no necesariamente están asociados a la menstruación. Sino que se dice eso para aliviar el malestar que causa la menstruación como lo son los cólicos. Número 9. La menstruación se da cada 30 días. En este caso, el periodo puede variar por algunos días. En algunas mujeres es de 28, en otras de 30 y en ocasiones de 32. Es importante que lleves un conteo y revises tu ciclo menstrual para poder tener un mejor control de tu ovulación. Ya que como te lo he comentado, cada mujer es diferente. Número 10. No te puedes bañar si estás en tus días. Falso. No hay nada que diga que no puedes bañarte. De hecho, puede ser una conducta muy relajante y además necesaria para estos días. Recuerda que la higiene íntima es indispensable. Ahora, ya no tienes que creer todo lo que te dicen. Haz lo que te haga sentir cómoda. Y recuerda, la regla no tiene por qué ser tu enemiga. Yo soy la sexóloga Mariana Juárez y nos vemos en el próximo video.